Realmente el que Él haya resucitado para mí representa que también aplicado a nuestra vida de la muerte, donde estábamos cada uno de nosotros antes de conocer a Dios, ahora tenemos vida y vida en abundancia, dice su palabra, ¿no? Pero eso es gracias a que Él resucitó, a que Él ascendió a los cielos y bueno, y esto no se acaba ahí porque Él va a volver por nosotros, Él viene por segunda vez, pero yo creo que estamos en estos tiempos cruciales donde la iglesia, ¿sí? Y también tener este encuentro, ¿no? Con su cruz, con su resurrección, ¿sí? Y saber que en este tiempo hay tiempo de gracia porque Él va a volver por nosotros, Él viene por nosotros. Bienvenidos, amigos, grandes amigos, Gerardo y Cristi. Les extrañamos, les extrañamos, les amamos. Ha sido un montón de años que no les vemos, pero me siento como cerca de ustedes, en el corazón, en el espíritu, en la emoción, en nuestros corazones. Les amamos, este, bienvenidos a nuestro primer episodio. Estamos bien emocionados porque ya tenemos un buen rato queriendo hacer esto en nuestros corazones. Dios puso esto en nuestros corazones desde el 2020. No se ha podido hacer hasta ahora. Bueno. Entonces, bienvenidos, Gerardo y Cristi. Les amamos. Gracias por este tiempo. Ustedes están bien ocupados. Gracias por el tiempo que nos van a brindar estos minutitos y queremos aprovecharlos. Oh, pues, bienvenidos. Son muy queridos. Nuestros corazones están gozando ahorita por estar con ustedes y poder, este, pasar tiempo ahorita con ustedes en el Señor. Y, este, escuchar de lo que Dios está haciendo en sus corazones y en sus vidas y usar la sabiduría que Dios les ha dado, ¿verdad? Sí. So, estamos muy contentos. Y muchas gracias por ser nuestros primeros, este, que visitas. Sí. Gerardo y Cristi, ¿por qué no nos comparten, este, cuántos años de casados, cuántos niños, este, dónde están, qué están haciendo ahorita, este, por cuánto tiempo lo tienen haciendo en breves minutos? Nos gustaría que, para la gente que no los conoce, que nos compartieran algo de ustedes. Claro que sí. Híjole, pues, estamos súper honrados de estar aquí con ustedes. Los consideramos nuestros amigos. Ya teníamos algunos años sin, sin, este, platicar así, tan a detalle, pero la verdad nos sentimos, Cristi y yo, súper, súper bendecidos por estar aquí con ustedes, grabando este podcast, que, pues, sabemos que nació en el corazón de Dios. Y, 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 bueno, pues, eh, Cristi y yo tenemos ya casi este, justo este mayo cumplimos 15 años de casados. Eh, eh, Dios ha sido bueno, la verdad, eh, me casé con una, una esposa hermosa, sí, eh, estoy muy bendecido con Cristi. Tenemos tres hijos. Estoy listo, Cristi. Está ganando puntos, está ganando puntos. Sí, sí, sí. Tenemos tres hermosos hijos, no sé si tú quieras comentar acerca de nuestros hijos, ¿no? Sí, pues, eh, bueno, me encanta verlos, me encanta pasar este tiempo con ustedes, estamos felices. Y, bueno, a grandes rasgos nuestros hijos tienen 11 casi, la más grande, eh, luego el que le sigue tiene 8, y luego el, el pequeño tiene 7 años. Y, 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 bueno, es un reto ser papás, es maravilloso verlos crecer y verlos crecer en el Señor. Y, bueno, pues, nosotros estamos, eh, sirviendo desde hace, eh, desde toda la vida, eh, hemos querido servir al Señor. Y, 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 bueno, desde hace un tiempo para acá estamos sirviendo en Amistad de Puebla, en la Red Apostólica, estamos viendo, eh, siendo parte de lo que el Señor está haciendo en diferentes iglesias a, a raíz de, a través de todo México y algunos misioneros en el mundo. Y, pues, nos encanta realmente ver lo que el Señor está haciendo en las diferentes, eh, iglesias de, de, de esta familia espiritual. Y, este, y, pues, nos encanta servir al Señor donde quiera que estamos. Así es. Es nuestra pasión y la verdad es que nos sentimos muy privilegiados por poderlo hacer. Así es, amigos. Guau, ¿sabes qué? Ahorita, Gerardo, me estás hablando, estaban hablando, me estaba acordando, en los años que nos conocimos, que estábamos creciendo en el Señor, conociendo de Jesús, y de esa, y chavitos, chavitos. Sí. Y ahora. Casi igual que ahorita, ¿verdad? Sí, igualitos, sí, igualitos. Pero, ¿sabes qué? Ahorita te veo, Gerardo, y obviamente a ti, Cristi, como todo un hombre y una mujer de Dios. Sí. Ah, obviamente siendo una extensión del reino de Dios, donde ustedes están, donde, donde han estado, donde han, donde van a estar, es, va a seguir siendo una extensión del reino. Pero me estaba acordando los tiempos que pasamos juntos, Gerardo y yo, jóvenes en el Señor, en congresos, conferencias, en las reuniones, y creciendo, y creciendo el Señor, y llora verte todo un hombre, todo un papá, todo un esposo, 15 años casados. Entonces, este, es, 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 es un gran testimonio que, que podemos ver ahorita, y obviamente la mano de Dios sobre sus vidas, ¿no? Sí, pues, la verdad es de que Dios ha sido fiel, Iram, o sea, Dios ha sido fiel, o sea, cuántos recuerdos, este, contigo, sobre todo ahí, este, en, cuando estábamos, pues, más convencillos, ¿no? Ahorita ya con unos, unos cuantos pelos menos, pero, pero la verdad, Dios ha sido fiel por su gracia, por su misericordia, este, estamos aquí, la verdad, Dios nos alcanzó, y, y aquí estamos, ahora sí que, dándole, dándole al Señor, este, pues, poquito de lo mucho que Él nos ha dado, ¿no? Y yo recuerdo mucho contigo, Dana, nuestras caminatas de oración, y de fe, y de levantar nuestra fe unas y otras, y de veras, ay, cuánto, cuánto extraño, valoro, y recuerdo eso, y, y bueno, yo veo en ustedes, hombres y mujeres de fe, que no se quebranta, desde toda la vida, y los admiramos y amamos mucho. Oh, gracias, gracias. Y es, si eso fuera, si eso no, no fuera real, o no hubiera sucedido, no hubiera fe en nosotros, no hubiera, estuviéramos divagando, ¿no? Pero esa es la roca y el fundamento de nuestra fe, y obviamente es un, es un, es, pues, es la, es la roca y el fundamento, ¿no? Para ustedes, individualmente, obviamente, para ustedes, para mí lo personal fue una, la revelación, el, el encuentro que tuve con el Señor en la cruz de Cristo, en la cruz crucificado, eso fue lo que a mí me, me convirtió, y me hizo nacer de nuevo en el Señor. Para ustedes, si, si está bien con ustedes compartir, para ustedes, ¿qué es la muerte y resurrección de Cristo en ustedes como, como creyentes, como, como hijo e hija de Dios? Híjole, pues, como dices, o sea, representa gran parte de nuestra fe, ¿no? Como, como creyentes de Jesucristo, Jesús, pues, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan, un plan, este, para redimir a la humanidad y para acercarnos y, y mostrarnos de que tenemos un Dios cerca, ¿no? Pero eso no se podía cumplir si, sin Él haber, este, venido al mundo, haber muerto por nosotros en esa cruz, como tú decías, eh, dijiste ahorita, pero sin, sin, sin que Él hubiera resucitado, pues, en vano sería nuestra fe. Realmente, realmente, el que Él haya resucitado, para mí representa que también, aplicado a nuestra vida, este, de la muerte, donde, donde estábamos cada uno de nosotros antes de conocer a Dios, ahora tenemos vida, y vida en abundancia, dice su palabra, ¿no? Pero eso es gracias a, a que Él resucitó, a que Él, a que Él ascendió a los cielos, y, y bueno, y esto no se acaba ahí, porque Él va a volver por nosotros. Él, Él viene por segunda vez, pero, pero yo creo que estamos en estos tiempos cruciales, donde la iglesia, sí, donde cada uno de nosotros tenemos que, eh, tener este encuentro, ¿no?, con su cruz, con su resurrección, sí, y saber que en este tiempo hay tiempo de gracia, porque Él va a volver por nosotros, Él, Él viene por nosotros. Así es, para mí representa un estilo de vida, eh, eh, Jesús, su muerte y su resurrección, es para mí como una, una vida llena de esperanza. El mundo, el día de hoy necesita, en verdad, eh, eh, correr a un lugar seguro, a un lugar donde hay esperanza, a un lugar donde hay, este, no sé, restauración del alma, donde hay, este, una mente sana, donde hay, eh, esta paz interior que, que, que cada persona necesitamos, ¿no? Entonces, para mí la resurrección de Cristo, para mí la muerte, la resurrección y la vida que Él me da, representa, eh, el, el saber que yo no vivo para mí misma, o que soy simplemente, pues, un, un, alguien que nació, que está en sus labores de mamá, o de esposa, o de ir al trabajo, de, eh, va mucho más allá. Y cada día estamos cumpliendo un plan en esta tierra. Y, 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 y la resurrección, o sea, el hecho de que Jesús no se haya quedado muerto, o en esa tumba, o, eh, significa que yo tengo la opción a tener esta vida. Entonces, Él nos ofrece una vida, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar esta vida con Jesús. Y cuando aceptamos esta vida, en mi caso, yo acepté esta vida con Jesús, Él es el que guía mis pasos, Él es el que cuando yo tengo que tomar una decisión, yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué opinas de esto? Dame paz, quítame paz, muéstrame el camino para, y, 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 y sobre todo yo puedo amanecer con una paz en el corazón de saber que Él es mi todo, eh, estoy gozosa. O sea, no significa que no tenga situaciones difíciles, pero en medio de las situaciones difíciles, yo sé que Él me está guiando, que Él me va a sacar de ese lodo cenagoso, de esos momentos difíciles. Entonces, esto es, esto es, esto es para mí la resurrección, esto es una vida interna, y yo creo que hay mucha gente que está como en un vacío interior, que sí saben que Dios está allá, que, que Jesús fue a una cruz, que resucitó, pero, pero es como hacerlo algo personal. O sea, Jesús resucitó, pero para darme a mi vida, no para toda la humanidad, y que eso no me involucra. Más bien es como, hay un aliento de vida y de esperanza que, que Él me ha dado, que Él es mi razón de vivir, y es mi estilo de vida. Pues, me gusta mucho lo que dijiste sobre, es un estilo de vida, y, y su, su resurrección significa salvación para nosotros, cuando escogemos a Él. Pero, la palabra griega es soto, que significa que nos salva, nos protege, nos sana, o sea, totalmente, nos guía, o sea, tiene muchos significados. Y, cuando ves eso, tú dices, wow, todo eso hizo para mí, para que yo pueda vivir rescatada, protegida, sana, o sea, todo lo que hizo. Y, a veces, nos olvida, ¿verdad?, lo que significa la salvación. Pero, eso no significa, y, también, este, Cristo toca en este punto, que no va a haber dificultades. Y, cuando yo veo, como Jesús, oró, y sudó, en el jardín de Gethsemane, Me encanta el versículo, porque dice, Él dijo, Señor, quítame esta copa, si puedes, pero quiero tu voluntad. Y, ¿qué hizo Jesús, qué hizo Dios? Le mandó un ángel, para fortalecerlo, y ayudarlo, pasar este tiempo. Y, lo ves, muchas veces, en la palabra, como Dios viene y fortalece a sus hijos, para pasar el fuego, pero, al salir del otro lado, hay victoria, y es la gloria de Dios. Y, eso, a mí, me fortalece ver eso, porque yo sé que, a veces, yo no veo la respuesta inmediatamente. Entonces, uno puede, como que, desanimarse, ¿verdad?, pero, leo eso, y digo, ¿sabes qué?, como Jesús, necesitamos ir a nuestro Padre Celestial, orar, descansar en Él, y dejar que Él nos fortalece, porque dice la palabra, que nos ha dado salvación, que vamos a ver su bondad en este mundo, vamos a ver, Él es fiel, vamos a ver su mano, y Él nos ha dado tantas promesas, y aunque no lo vemos ahorita mismo, podemos descansar, y podemos confiar en Él, y sabemos que Él nos va a fortalecer para pasar esos tiempos difíciles, ¿verdad? Y cuando salimos, y me encanta este versículo, se los voy a leer, y es una traducción, lo voy a traducir yo desde el Passion Translation en inglés, pero me encanta. Esta es de Santiago 1.12, y todos lo conocen, pero cuando leí de este, de este Translation, realmente me llamó la atención, y dice, cuando tu fe, si tu fe permanece fuerte, aunque estás rodeado por las dificultades de la vida, tú vas a continuar a experimentar las bendiciones de Dios, y la felicidad verdadera viene cuando tú pasas la prueba de fe, y recibes la corona victoriosa de la vida, las promesas, que cada, este, de cada hijo de Dios, aquí dice, Entonces, yo creo que, para mí, ver cómo Jesús pasó esa prueba, y ver qué significa la resurrección, y poder, aunque pasamos tiempos difíciles, poder recordarme de eso, y regresarme a, ¿sabes qué? Eso es lo que significa salvación. Esto es mío, esta promesa es mía, y yo voy a permanecer fiel, y mi fe fuerte, y voy a dejar que Dios me fortalece, para ver la victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que significa la resurrección para mí. So, Gerardo y Cristo, ahorita lo que mencionaron, voy a conectarlo con lo que Dan está diciendo. Lo que veo de ustedes que expresaron de su corazón es, no es una religión la que están viviendo, es una relación. Ándale. Por lo que Cristo hizo, podemos tener una relación con Él. Así es. Una vida que es tu vida misma, es tu caminar, tu ser mamá, tu ser papá, tu trabajo, tu casa. Más sin embargo, vienen dificultades y tribulaciones, ¿verdad? Entonces, es una relación con el Señor por medio de lo que Él hizo en la cruz y la resurrección. Y la otra cosa que veo que Dan está diciendo es la palabra tzotzo, que significa en salvación, cuando dice, he venido para salvarles, la palabra es a salvar, es el tzotzo en el griego, y es lo que significa, no solamente es salvación eterna, sino salvación en la hora, poder ser libres, poder ser sanos, poder ser liberados, poder ser rescatados, poder ser redimidos hoy en tierra. Porque sí, no sé cómo, qué creen ustedes, pero si fuera solamente que Jesús vino y murió para darnos vida eterna, que sí lo hizo, ¿verdad? Y vamos a morir y vamos a estar con Él. Pero si esa fuera la única razón o el único motivo, pues vamos a morirnos, vamos a morirnos y vámonos con el Señor. Pero Él nos ha encomendado extender su reino, ser pecadores del poder de esa resurrección aquí en la tierra. El poder de salvar el tzotzo que Dios tiene para nosotros y para los que nos rodean. Sí, definitivamente, Iram. O sea, Cristo vino a darnos vida y esta resurrección que Él nos dio, es aplicable a nuestras vidas desde ahorita, desde el momento en que tenemos este encuentro con Él. Jesús vino y se le presentó a un endemoniado galareno y dice que después de que tuvo un encuentro, este hombre con Jesús andaba en su juicio cabal. Jesús le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer samaritana. Y Jesús fue al fondo de su corazón y le dijo, yo he venido a darte agua y si tú tomarares de esta agua, jamás tendría sed. Y empezó una relación, un encuentro entre esta mujer y Jesús tan tremendo que ella fue a compartirles de que Cristo había cambiado su vida, que había conocido al Mesías. Y así sucesivamente podemos ver en la palabra tantos ejemplos que cuando Cristo viene e irrumpe tu vida, pues tú ya no puedes ser el mismo. Entonces, la resurrección es algo que es tan poderoso que no solamente nos da vida eterna, una esperanza para ir con Él por la eternidad, sino que también nos da una vida para vivirla aquí en la tierra. Muchas veces cuando no conocemos a Dios, podemos andar aquí en el mundo y nos sentimos como muertos, literal, sin esta vida que solamente Jesús nos puede dar. Y algo que me impresiona, ahorita, bueno, decía Dana acerca de la oración de Jesús con su Padre en el Getsemaní. Yo creo que Dios nos está invitando en estos tiempos a tener esta relación tan cercana con nuestro Padre Celestial y que en esta conversación, en esta relación íntima con Él, podamos decirle, Señor, no se haga mi voluntad. Y es donde Él nos lleva a morir, a rendir. ¿Sí me explico? Porque Él nos quiere dar algo que es eterno. Jesús tuvo que rendir su vida yendo a una cruz, pero al Él obedecer a su Padre, trajo salvación a la humanidad. Entonces yo creo que Dios nos quiere decir que hay una vida en Cristo, pero tenemos que tener esta relación con nuestro Padre Celestial y en esta relación Él va a querer que muramos a muchas cosas que como personas tenemos, rendir muchas cosas porque Él nos quiere bendecir mucho más. Y yo creo que esa es la parte increíble de poder conocer a Cristo, de tener una relación personal con Él, día con día, de morir a todo aquello que nos estorba y poder resucitar en todas las áreas como personas, ¿no? En el área matrimonial, en el área laboral, en el área social, en cada área de nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere hacer resucitarnos, ¿sí me explico? para que podamos vivir en plenitud en todas, pero todas las áreas de nuestra vida. Así es, yo quiero decir esto, yo ahorita estaba reflexionando y la verdad es que la resurrección de Cristo sigue vigente. Y esto es algo que es para todos nosotros. O sea, Jesús resucitó y eso fue una gran victoria, pero nos involucra a todos los que decidimos creer en Jesús. Y yo me gustaría remontarme un poquito a la historia. Y Jesús les anunció a los discípulos que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y yo me puedo imaginar la sociedad y todo lo que se estaba gestando en ese momento. Y cuando vieron a Jesús morir, y luego lo enterraron, y lo llevaron a esa tumba, y bueno, pues los discípulos habían sido advertidos de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero toda la sociedad, yo me puedo imaginar, no, pues ya se murió, ¿y ahora qué? Y los discípulos en un temor, porque al final de cuentas habían matado a su maestro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y en esta incertidumbre, ¿no? Pero yo me puedo imaginar el momento en el que la tierra empieza a ser sacudida, porque la piedra iba a ser removida, y, o sea, había habido muerte, pero había una intervención del cielo para que Jesús pudiera resucitar, para que Jesús volviera a vivir. Y esta vida, esta intervención del cielo, este sacudimiento de la tierra, y esta remoción de la piedra, son simbolismos. Y es como, yo puedo imaginarme al cielo diciéndonos, hey, la resurrección sigue vigente, y es para ti. Y es como una señal de decir, o sea, la tierra tiene que ser sacudida para reconocer que algo está sucediendo, y Jesús quiere que podamos reconocer que hay vida en él. Y yo puedo imaginar cuando los discípulos empezaron a uno a acercarse a la tumba, y no, pues ya no está, y se encontraron a los ángeles, y les decían, él no está aquí, sino que está vivo, y se iban comunicando unos a otros, porque pues no había WhatsApp, no había internet, no había, no, y corrían, y les daban el mensaje, y no, ¿cómo crees? Déjame irlo a ver yo, y esto y lo otro. Yo me pude imaginar, en verdad, que cuando vieron que en verdad la piedra había sido removida, ellos, o sea, les empezaron a caer como el 20 de todas las cosas que Jesús había dicho. Y yo puedo pensar esto hacia nosotros ahorita, ¿cómo aplica esto? O sea, hay promesas escritas en la Biblia, hay promesas de sanidad, hay promesas de restauración, hay promesas de, no sé, de paz, hay promesas de finanzas sanas, hay promesas, y a lo mejor, tú que estás escuchando, tú que estás viendo, puedes decir, es que ya todo está muerto, esto ya no puede funcionar, y yo te quiero decir, que el cielo está ahí, puede intervenir a tu favor, si tú clamas al Señor, si tú clamas a Jesús, Él está vivo, Él ha resucitado, y Él solamente quiere soplar su aliento de vida sobre tu vida, y sobre esas áreas donde dices, ya todo está muerto, escucha bien, Jesús estuvo muerto, pero al tercer día, el poder de Dios lo levantó de los muertos, y cuando nosotros recibimos esta vida, ese mismo poder opera en nosotros, y puede transformar nuestras vidas, para ayudarnos a ir vivificando cada área de nuestra vida, entonces, de veras, yo creo que, esto es para todos, la resurrección sigue vigente, sí, amén, wow, me emocionaste, bien, bien, el fuego y la unción, eso, fíjate, qué importante, importante mencionas, Cristi, la piedra fue removida, obviamente, ¿verdad? este, y en el, en el, en el libro de Juan, en el verso 20, después de, después de la resurrección, se registra que los discípulos estaban escondidos, en lugares, porque estaban con temor a la persecución, entonces, en el versículo de Juan, Juan 20, 19, 22, menciona donde los discípulos, estaban encerrados, dice que la puerta cerradas, y de repente Jesús se apareció, entonces, podemos argumentar, que Jesús pasó la puerta, sin abrirla, ¿verdad? Si ese es el caso, vamos a decir que eso, parece que sí es, ¿por qué no salió de la misma manera de la tumba? Si él pudo traspasar puertas, traspasar paredes, o traspasar de una manera sobrenatural, que no lo entendemos, ¿por qué no se salió de la tumba? Si resucitó, ¿por qué Dios obró, como tú mencionas, el simbolismo de la piedra? Porque Dios mencionó, o Dios permitió, que esa piedra fuera removida, la piedra removida, no fue para que Jesús saliera, la piedra fue removida, para que nosotros, pudiéramos accesar, a ese lugar, que está disponible, dispuesto para nosotros, no fue para que Jesús saliera, o se escapara de la tumba, era para que estas mujeres, y sus discípulos pudieran ver, lo que Jesús nos dijo es verdad, lo que Jesús nos comentó, nos dijo, días atrás, es real, está sucediendo, ha sucedido, Jesús está vivo, pero lo que me encanta de esto, lo dijeron increíblemente los dos, es, la vida que Dios tiene para nosotros hoy, esa piedra fue movida, tenemos acceso directo, al mismo trono de Dios, por el regalo, la resurrección de Cristo, fíjate que hoy, voy a compartir un versículo rapidísimo, hoy en la mañana, encontré un versículo, el mismo capítulo, me fascina Juan, Juan 16, 23, son dos versículos, y dice, Jesús hablando con sus discípulos, Jesús está diciendo, en el 16, 23, dice, ese día, no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán, directamente al Padre, y Él les concederá, la petición, porque piden en mi nombre, y luego dice, en el 16, 26, dice, ese día, pedirán en mi nombre, no digo que pediré al Padre, de parte de ustedes, ya que el Padre mismo, los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí, y han creído, que vine de Dios, o sea, Jesús mismo les está diciendo, va a venir el tiempo, va a venir el día, de la resurrección, después de tres días, después de ese día, ustedes pueden pedir, directamente al Padre, yo no voy a tener que, ¿me entiendes?, pedir por ustedes, como lo hacía antes, y eso para mí, es, 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 de, extremadamente valioso, para mí, porque puedo, ingresar a ese lugar, secreto de Dios, y poder, pedirle, y poder, como dice a Cristi, estoy batallando con esto, estoy teniendo esta situación, Señor, dame la paz, dame la guianza, dame la dirección, dame la sabiduría, dame la paciencia, a veces nos falta, a mí nos falta la paciencia, pero, qué hermoso, está la puerta abierta, la piedra fue removida, la tumba está vacía, entremos, pidamos, acerquémonos, confiadamente, al trono de gracia, eso, eso es, 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 para mí, la gasolina, que me, que me, que me anima, a seguir teniendo esperanza, y lo importante de esto, es que no está basado, en, de acuerdo a mi, perfección, o a mi santidad, o a mi, mentira de salvo, porque yo, este, no dije mentiras, por 30 días, tengo, más gracia con Dios, o porque, traté a mi esposa bonita, por, este, 12 horas, este, tengo más favor, no, el favor, la gracia está sobre nosotros, por lo que Jesucristo hizo, por vivir esa vida perfecta, y morir, una vida, una muerte cruel, pero, haber resucitado, entonces, ¿quieres agregar? So, entonces, podemos aplicar eso, ¿no? La piedra removida, representa, que tenemos el acceso directo, ¿verdad? Así es, sí, yo, estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que, esa piedra, que fue removida, son, eh, una de muchas pruebas, ¿no? Eh, esas pruebas indubitables, que dice la palabra, para constatar, de que Jesús resucitó, y, y él, es, es algo real, él, él resucitó, y, me encanta porque, eh, mi suegro, el pastor Sergio Treviño, que en paz descanse, él, cuando compartía, eh, y hablaba de, de esto, que, de la palabra del Señor, él decía, es justo esto, o sea, podrán haber, muchas personas, que han pasado por la tierra, muchos hombres buenos, sí, con obras buenas, pero, este, ninguno de ellos, Jesús resucitó, solamente Cristo Jesús resucitó, y eso, esa es la convicción, esa es nuestra fe, en quien creemos que Jesús, está vivo, él está vivo, él está, este, sentado a la diestra de Dios, Padre, y, y esta, esta piedra, como tú bien dices, al ser removida, nos da, pues, total acceso, ¿no? Total acceso, a, a la misma presencia de Dios, porque, pues, la palabra de Dios dice, que el velo se rasgó de arriba abajo, y ahora, nosotros, cada uno, de nosotros, que creemos en Jesús, podemos tener acceso, a ese lugar, santísimo, y, y algo que también me encanta, no solamente tenemos acceso al Padre, a Jesús, sino también al Espíritu Santo, en otra, por, porción de la palabra, dice que, dice Jesús, más conviene que yo me vaya, porque, les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, y, y no me imagino mi vida, Irán y Adana, sin, sin el Espíritu Santo, sí, sin, sin este, esta misma, es un Dios, sí, es el Espíritu Santo, es, es Dios, bien, sí, son, es un mismo Dios en tres personas, ok, y, y el Espíritu Santo, es el que está con nosotros, es el que nos ayuda a caminar, día con día, cada vez que me levanto al trabajo, cada vez que tengo alguna dificultad, alguna enfermedad, o lo que sea, lo que venga, eh, podemos tener acceso a, al Espíritu Santo, que, que nos ayuda, y nos encamina a amar a Cristo, definitivamente, no, entonces, eh, pues Dios pensó en todo, Dios no nos dejó solos, Jesús está vivo, está sentado a la diestra del Padre, pero, pero tenemos al, al Consolador, al Espíritu Santo, a nuestro favor. Así es, sí, la verdad, no lo había pensado así, pero, porque Jesús murió y resucitó, este, ahora podemos vivir con, con el Espíritu Santo, o sea, Él tuvo que pasar ese proceso, ¿verdad? Para nuestra salvación, y luego el siguiente paso, o sea, eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? Pero no, nuestro Padre Celestial, o sea, nos amó tanto, que nos mandó, un mejor amigo, una guía, este, sabiduría, la verdad, que nos guía en todo, la verdad, para caminar, con nosotros, o sea, que, qué bonito, ¿verdad? De Dios. Fíjate que, ahorita pensando que dijiste, el Espíritu Santo, Gerardo, lo quiero mencionar, Jesús caminó con nuestros discípulos, por tres años, ¿verdad? Jesús caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, hizo milagros con ellos, los discípulos lo tenían, así como yo tenía a Dana, y cualquier, oye, Jesús, tengo una pregunta, oye, Jesús, puedes venir a orar por mi suegra, puedes, tenían a Jesús aquí, por tres años, día, tarde y noche, constante, Juan 16, llega Jesús, y les dice, es, para su ventaja, es para su beneficio, es para la mejoría de ustedes, que yo me vaya, para que mi padre les mande, el Espíritu de Dios, imagínate, tienes al Hijo de Dios, al mismo Dios creador del cielo y la tierra, a tu lado, y él mismo está diciendo, pero es mejor, que yo me vaya, imaginas, teniendo a Jesús, al Hijo de Dios, él mismo te está diciendo, es mejor que yo me vaya, para ustedes, que mi padre y mi padre mandaron al Espíritu Santo, y eso a veces nos olvidamos, y eso fue gracias a Jesús, por haber ido a la cruz, y haber resucitado, ese mismo Espíritu, que resucitó a Cristo, los muertos, ese es el Espíritu, el paracletos, que está a nuestro lado, día y noche, que es el que revela, el corazón del Padre, el corazón del Hijo, el corazón de Dios, a nuestras vidas, que increíble promesa, no? Así es, hermoso, y es increíble, que el Espíritu Santo, va donde quiera, que nosotros vamos, está tanto en Asia, como en México, como en Estados Unidos, como en donde sea, y Él nos guía, y dice, que también intercede, por nosotros, delante del Padre, y nos muestra a nosotros, cómo interceder, y cómo conectar, con el cielo, cuando a veces decimos, no sé cómo orar, ante esta situación, el Espíritu Santo, está ahí, para mostrarnos, cómo orar, y para decirle al Padre, lo que realmente necesitamos, entonces, la, la, el poder de la resurrección, es maravilloso, y está al acceso, de cada uno de nosotros, podemos declarar, que aún hay esperanza, verdad, aún hay esperanza, porque Jesús está vivo, podemos reconocer, que hay una tumba vacía, no solo una tumba vacía, pero la roca, fue removida, hay acceso directo, al Padre, verdad, ahora, voy a hacer esta pregunta, qué es lo que hoy, en nuestras vidas, necesita, ser resucitado, que en nuestras vidas, está muerto, que necesita, el poder del Espíritu de Dios, para resucitarlo, en nuestras vidas, tu matrimonio, necesita resurrección, tú, hay uno de tus hijos, necesita una resurrección, obviamente, no me refiero, muerte física, estoy esperando, una muerte espiritual, tus finanzas, necesitan resurrección, tu matrimonio, en cualquier relación, en tu vida, necesita una resurrección, una redención, entonces, qué, en nuestras vidas, necesita el poder de Dios, resucitar, en nosotros, verdad, entonces, esto es para cualquiera, que está escuchándonos, que necesite, que esté pasando, una situación difícil, una situación, donde no hay esperanza, donde no hay, más, fuerzas, para seguir caminando, donde no hay más fuerzas, para seguir corriendo, la carrera de la fe, esa es el poder de Dios, disponible, para cada uno de nosotros, todos tenemos situaciones difíciles, verdad, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos pruebas, todos tenemos aflicciones, pero él, ha vencido, él está vivo, este, entonces, podemos concluir, con esos puntos importantes, que hay esperanza, que hay vida, que hay esa, esa promesa de vida, entonces, para animar, entonces, quisiera invitarles, Gerardo y Cris, si uno de los dos, o los dos quisieran declarar, hacer una declaración, sobre aquellas personas, que están pasando una situación, donde necesitan, ese soplo de esperanza, ese soplo de resurrección, espiritual, en sus corazones, o en, algo dentro, de, hay gente con depresión, gente con, pensamientos de suicidio, pensamientos con, con, este, soledad, o tristeza, o, necesiten el soplo, el espíritu, que pueda soplar redención, que pueda soplar resurrección, entonces, quisiera pedirles, si ustedes, nos, 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 nos comparten, nos declaran algo, sobre nosotros, y sobre la gente, que nos pudiera, escuchar. claro que sí, pues, así como, como dice Siram, ahí en Romanos 8, 11, nos habla de que, el mismo espíritu, sí, que levantó a Cristo, dentro de los muertos, perdón, dentro de los muertos, está, en cada uno de nosotros, y yo quiero, declarar esto, sobre cada, uno de nosotros, sobre cada persona, que nos está viendo, si tú, el día de hoy, no sientes, que estás, en un, en un calabozo, en un lugar, oscuro, donde no hay salida, donde no encuentras, la luz, yo te quiero decir, que Jesús, está contigo, que Jesús, te ama, que Jesús, resucitó por ti, y ese mismo espíritu, que levantó a Cristo, dentro de los muertos, vive en ti, está en ti, para salvarte, y para sacarte, de ese lodo cenagoso, donde, donde tú, te encuentras, el día de hoy, en el nombre de Jesús, declaramos Señor, que, que tú levantas Señor, a cada persona, que está escuchando, este programa, este podcast, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, eh, irrumpe, en la vida de cada persona, que nos está escuchando Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, ellos pueden ver a Jesús, cara a cara, sus ojos puestos en Jesús, Espíritu Santo, levanta Señor, levanta cada persona, en el nombre de Jesús, y tráelos a vida, y vida en abundancia, resucita tú en ellos, Padre, en el nombre, de Cristo, Jesús, yo, yo les quiero comentar, que, brevemente, eh, yo, yo vengo, yo crecí en una familia disfuncional, eh, mis padres separados, cuando yo tenía 12 años, y cuando, mi mamá, mi hermana, y yo, conocimos a Dios, pudimos ver a un Dios, que restauró nuestras vidas, eh, pero que pudimos compartirla, y mi papá, y mi papá, eh, al escuchar de Cristo, él se convierte a Cristo, él, eh, hace a Jesús, el Señor de su vida, y después de cinco años de separación, mis papás, eh, regresan otra vez, todo un proceso de restauración, eh, por años, eh, por años entre ellos, yo nunca imaginé ver a mis papás nuevamente, eh, juntarse, y nuevamente estar juntos, ¿no?, como matrimonio, y, y, y este poder de resurrección, si yo lo pude ver palpable en mi vida, en la, en mi familia, en mi vida personal, y mi papá, bueno, en el 2019, él partió, sí, a la presencia de Dios, eh, él tuvo en los últimos cinco años Parkinson, pero yo pude ver, a, a, en el final de sus días, de mi papá, a un hombre quebrantado, un hombre, eh, completamente rendido, sí, a Jesús, este, y, y yo te quiero decir que este testimonio de vida, que yo pude ver en casa, que yo pude ver en mi propia vida, es real, sí, no hay nada imposible para Dios, sí, lo que se veía imposible que él resucitara, él resucitó, y ese, ese, ese es un Dios de los imposibles, que quiere venir a visitarte, que quiere venir a tocarte, así es que yo declaro que, si tú estás en una condición adversa, yo quiero decirte que Jesús quiere resucitar en tu propia vida, así es que hazlo parte de, de, de tu vida, y, y vas a ver que, cómo Dios va a ahorrar. yo quiero decirle a todo aquel que está desesperado por alguna circunstancia, que invites a Jesús a tu corazón, pídele que sea parte de tu vida, pídele que sea el centro de tu vida, pídele que sea ese soso, ese salvador en tu vida, que llene tu vida, y, y, y sabes una cosa, cuando él viene, su sangre te limpia, su sangre te lava, y no hay pecado que pueda aplastarte, y, y, y hacerte morir, al contrario, él vivifica, y, y en esa circunstancia en especial, en la que tú te encuentras, empieza a declarar la vida de Jesús, Jesús, fue a la cruz, murió, pero no se quedó ahí, él, declaró una victoria, no nada más para sí, sino para ti, y para mí, él fue a ese madero, para reclamar nuestra victoria, y como hijos de Dios, es tiempo de reclamar las victorias, que ya Dios nos dio, entonces tú estás en esa desesperación, reclama tu victoria, yo no me voy a quedar así, es tiempo de que yo salga de esa depresión, es tiempo de que Jesús intervenga en mi vida, es tiempo de que Jesús vivifique esta tristeza profunda, y llama a vida lo que ha estado muerto por mucho tiempo, llama a vida, declara la vida de Cristo sobre esas áreas, la vida de Cristo sobre tu matrimonio, empieza a declarar, a hacer declaraciones positivas sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre X o Y circunstancia que estés viviendo, y Cristo vendrá y vivificará, porque su poder sigue vigente, y él quiere que tú y yo lo experimentemos día a día. Así es, así es, y la palabra dice que cuando habla de la muerte y resurrección de Jesús, que fue el plan de Dios, pero el plan no se quedó allí, el plan terminó con victoria, con bendición, y con salvación, y yo quiero animarles a los que están viendo, y animar a nosotros, que Dios tiene un plan, y es para nuestro bien, Él es, Él es un Dios amoroso, y fiel, y su palabra llena de promesas para nosotros, y yo quiero animarles, que, dice en Romanos 8, 28, que sabemos, que Dios dispone todas las cosas para el bien, de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, y yo lo he visto tantas veces en mi vida, cuando el enemigo intenta robar, matar, destruir, Dios agarra esa cosa, o lo que sea, y lo cambia para bien en nuestras vidas, y lo he visto muchas veces, y, y sigo, verdad, sigo, este, pasando dificultados, dificultades, y mi fe siendo probado, pero, yo te voy a decir, que, yo sé, que mi Dios es fiel, si Él lo dice, yo lo voy a creer, que Él va a usar eso, y Él tiene un plan, y lo va a usar para bien en mi vida, mientras yo, me sigo acercándome a Él, poniendo mis ojos en Él, y, y, dejando que Él me fortalece, este, y que me dé las fuerzas, y Él es fiel, ya, sí, Él lo prometió, y Él lo va a cumplir, verdad, Gerardo Cristi, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por este tiempo tan valioso, es, es oro para nosotros, gracias, y va a ser oro para muchos, lo creemos, de veras, muchísimas gracias, por sus corazones, por la transparencia, por la, por la, la, la autenticidad en ustedes, sus corazones, que eso nos bendice bastante, y, sí, vamos a, queremos animar, y, y, inspirar a la gente, para que ponga en acción, esto que escuchó, el día de hoy, verdad, qué es lo que ellos necesitan hablar, qué es, la, la piedra que ha sido movida para ellos, que está abierto para entrar, qué es esa área, verdad, entonces vamos a animar a la gente, muchas gracias, Gerardo y Cristi, tengo una sección al final, que se nos, se me ocurrió, este, son preguntas y respuestas rápidas, voy a hacer lo primero, voy a hacer la pregunta, es, es opción uno, opción dos, verdad, Gerardo responde, y luego Cristi, está bien, está bien, buenísimo, primero, y Gerardo luego, luego, sale, ok, coca o pepsi, coca, coca, eso, oye, café frío o café caliente, caliente, frío, eres persona de mañanas, o de noches, de noches, noches, leer libros, o audiolibros, leer libros, leer libros, iphone, o android, iphone, iphone, yes, buenísimo, la primera, era la favorita, que era coca o pepsi, coca, segurito, doctor pepper, aquí en texas, el doctor pepper, aquí en texas, en el cielo, va a haber coca, si verdad, en el cielo, va a haber coca, tacos, tacos y coca, tacos y coca, amigos, muchas gracias, los amamos, nos sentimos felices, de poder compartir, esta charla, tan edificante, con amigos, tan lindos, y queridos, de verdad, y bueno, esta, esta, plática, nos lleva, a nosotros mismos, a poder, seguir vivificando, lo que Dios ya ha depositado, verdad, en nuestras vidas, sí, muchas gracias, amigos, en verdad, los amamos un chorro, y este, y gracias por, por invitarnos, nos sentimos muy honrados, de poder estar aquí, en su primer podcast, entonces, en verdad, buenísimo, este, estaremos siguiéndolos, y viendo qué es lo que Dios empieza a hacer, a través de sus vidas, a través de este, de este medio, un instrumento de Dios, sí, gracias, gracias, Gerardo y Cristi, tenemos otro episodio pendiente, se acuerdan que hablamos de otro tema, ese, sí, podemos hacerlo, entonces, pónganos ahí en su agenda, en su calendario, para que nos, nos dianote tempecito, nos encantaría hacer, y seguirlo haciendo, si está bien con ustedes, claro, cuenten con nosotros, cuenten con nosotros, con mucho gusto, perfecto, perfecto, voy a terminar con una declaración, que es en Juan 16, 33, de este lado del cielo, habrá pruebas, pero anímense, él ha vencido, Juan 16, 33, que es el nombre de nuestro podcast, This Side of Heaven, de este lado del cielo, habrá pruebas, habrá situaciones, habrá, este, tormentas, habrá situaciones difíciles, pero anímense, él ha vencido, Juan 16, Amén, gracias otra vez, mandamos un fuerte abrazote, besos, abrazos, este, un saludo a toda la familia, tu mamá, tus hermanos, les queremos, y este, estamos pendientes, por ahí, probablemente en junio, junio, nos vemos, nos vemos, aquí les esperamos, cuando, cuando vengan, y todo, acá nos destrampamos, sanamente, un beso, un beso a los niños, saludos, bye, los queremos, igual, un beso a los niños, 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 un beso a los niños,